Ven Señor, la iglesia espera tu venida, ven Señor, y llena de alegría canta, ven Señor, despertemos, llega Cristo, ven Señor, acudamos a su encuentro, ven Señor. Muy buenos días a todos. La misa de hoy la vamos a ofrecer en acción de gracias a la Virgen de Luján, por varias gracias recibidas, a San José, a San Antonio de Padua, a San Benito, a Santa Rosa de Lima y a San Martín de Porres, a Santa Bárbara Bendita también. Por las intenciones de Andrea Castro, por el embarazo de Emilia, por la salud de Valentino Olazabal, de Andrés Jiménez de Otto, por el eterno descanso de Carlos Rabán, Alfredo Pacheco Sierra, Ofelia Enrique, muy especialmente por el eterno descanso de Raúl en el día de su cumpleaños. Y por todas las intenciones de quienes participamos en esta misa, muy especialmente por el aumento, la perseverancia y la santificación de las vocaciones sacerdotales y religiosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente pidamos perdón a Dios de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, Señor Jesús, muéstranos tu poder y ven, para que con tu protección nos libres y nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Señor, ¿no falta poco, muy poco tiempo, para que el Líbano se vuelva un vergel y el vergel parezca un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán, libres de tinieblas y oscuridad. Los humildes se alegrarán más y más en el Señor, y los más indigentes se regocijarán en el Santo de Israel. Porque si acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente, y serán extirpados los que acechan para hacer el mal, los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienden trampas al que actúa en un juicio, y porque si no más perjudican al justo. Por eso, así habla el Señor, el Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. En adelante, Jacob no se avergonzará, ni se pondrá pálido su rostro, porque al ver lo que hago en medio de él, proclamarán que mi nombre es santo, proclamarán santo al santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Los espíritus extraviados llegarán a entender, y los recalcitrantes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dos ciegos siguieron a Jesús gritando, Ten piedad de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, ¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos le respondieron, Sí, Señor. Jesús les tocó los ojos diciendo, Que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó. Cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María purísima, sin pecado concebido. Un mensaje de esperanza nos invade a partir de estas lecturas que se ha proclamado. Por un lado, Isaías va proclamando en cierto sentido la resolución de muchísimos problemas que van aquejando a aquellos que son seguidores del Señor. Por eso dice, los ciegos, los sordos, oirán las palabras de los libros. Es decir, empezarán a recibir otra vez el mensaje. Empezarán a disfrutar de las cosas de Dios. Aquellos que están imposibilitados. Tal vez porque no tienen fe, tal vez porque nadie les predicó, tal vez porque nadie se preocupó de que fuesen bautizados, de que recibieran la catequesis, de acercarse, que nadie se acercó en los momentos de dificultad. Cuando uno se cuestiona, se cuestiona la existencia de Dios, se cuestiona el amor de Dios, se cuestiona la paternidad de Dios. Tal vez muchos de nosotros estamos en cierto sentido como ajenos al dolor de los demás. Pero qué dice Isaías, los sordos escucharán el mensaje de los libros. Y los ciegos podrán ver, aquellos que perdieron la fe. Siempre la visión está referida a la fe. Por eso también el Evangelio apunta a aquellos que han perdido la fe o que están en crisis de fe. Dos ciegos se le acercan a Jesús y le piden poder recuperar la visión. Dos incrédulos, dos personas que están como el otro pasaje, Timeo, que estaba a la vera del camino. Es decir, estaba tirado en la vida, viendo cómo la vida pasaba y sin poder ver el paso de Dios. Pero sí lo percibe, porque todos en el interior lo buscamos a Dios. La otra vez en un libro que se presentaba acerca de la guerra de Malvinas, el autor hacía referencia a eso. Es decir, en la guerra no existe el ateo. Cuando uno llega a la situación límite en su vida, cuando uno sabe que su vida peligra, cuando uno sabe que se define su propia vida, hay el ateo, el agnóstico, todo el que anda rondando por esas cegueras, realmente vuelve otra vez su mirada a Dios. Que el Señor cure nuestras incredulidades. Fíjense, el poder de la fe. Jesús cura a estos ciegos porque les dice que suceda como ustedes creen. Ellos fueron, en cierto sentido, la medida de su curación. ¿Por qué? Porque creyeron. Que nosotros seamos personas de una fe firmísima. Como dice también la canción, si tengo fe, como el tamaño del grano de mostaza, voy a poder mover montañas. Que nosotros seamos esas personas de fe que podamos hacer recuperar la fe a muchos que tal vez están tirados en la vida sufriendo los avatares y tal vez no pueden experimentar a Dios. Y en primer lugar que lo podamos hacer con el testimonio de nuestra vida. A veces no es tan efectivo hablar, predicar, decir, cuando nuestra vida por ahí deja mucho que desear. Y por eso también un buen momento para los que creemos de pedir perdón de todas nuestras faltas, de los escándalos que podemos cometer. Para que otros verdaderamente puedan creer. Como los ciegos que recibieron esta curación, porque tuvieron muchísima fe en el Señor. Te ofrecemos, Señor, el pan. Pan de vida te harás y así. Juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está para que vos, Señor, vivas. Es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor. Y en nuestra pequeñez, el cansancio también dejar a tus pies. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Nos ponemos de pie. Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas. Y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo. Y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera. Por eso, con los ángeles, arcángeles y los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Los que podemos, los invito a ponernos de rodillas. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío, Dios mío, te bendiga por su placer. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, este es el misterio de la fe, Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján. Con su esposo San José, con los apóstoles, en especial San Judas Tadeo. Con los mártires, San Vito, Santa Bárbara Bendita, Santa Inés, Santa Cecilia, Santa Lucía, Santa Águeda. Con todos los santos, San León Magno, San Benito, San Gregorio Magno. San Francisco, Santo Domingo, el Santo Cura de Ars, San Ignacio de Loyola. El Santo Cura Brochero, San Juan Bosco, San Vicente de Paúl, San Pío X. Santa Teresa de Calcuta, San Artemi de Sati, San Juan Pablo II, San José María. La Beata Laura Vicuña, el Beato Fray Mamerto Esquiu, el Beato Seferino Namuncurá. Y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jorge, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, en especial a Raúl y a todos los que han muerto en tu amistad. Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no es digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendito. 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 Amén. Con tus manos en las manos del Señor que calma el mar, es Jesús el que te va a guiar noche y día sin cesar. Con tus manos en las manos del Señor que calma el mar, con tus pies en las huellas del Señor de Galilea. Con tus pies en las huellas del Señor que calma el mar, es Jesús el que te va a guiar noche y día sin cesar. Con tus pies en las huellas del Señor que calma el mar, tu mirada en los ojos del Señor de Galilea. Tu mirada en los ojos del Señor que calma el mar, es Jesús el que te va a guiar noche y día sin cesar. Tu mirada en los ojos del Señor que calma el mar, es Jesús el que te va a guiar noche y día sin cesar. Podemos tomar asiento. Gracias. 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 Dios. Oh, María, Madre Nuestra, Virgencita de Luján, amparadnos y guiadnos a la patria celestial. Amparadnos y guiadnos a la patria celestial. En un día de milagro junto al río de Luján, te quedaste con nosotros, tierna madre de bondad, te quedaste con nosotros, tierna madre de bondad. oh, María, daddy de bondad. oh, madre de bondad, manufacturing de bondad. oh, madre de bondad. oh, madre de bondad, madre de bondad, virgencita de Luján, amparadnos y guiadnos a la patria celestial. Gracias.